Hoy es una alegría estar aquí en este lugar tan mágico para nosotros para el volei y acompañar a Marcos en su despedida. Nos pareció hermoso poder traerlos a hacer una jornada dentro del Luna Park para mostrar el volei desde otro lado, que tiene que ver con la inclusión y la participación de todo el mundo. ¡Gracias! Saludos a Marcos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!